hola gente que tal y esto es limbo antes de empezar quiero decir que lo siento por haber tardado tanto en volver de vacaciones volvía en septiembre pero he tenido unos cuantos problemillas algunos de vosotros sabréis que este verano la psn ha estado bastante irregulera y además la gente que tenemos en internet con movistar hemos tenido también problemas para conectarnos a la network el problema ese como era el nw3129 algo no me acuerdo bien cuál era pero bueno y aparte de ese problemilla he tenido también los cascos que se me han roto concretamente el auricular izquierdo no lo digo el micro funciona bien como estáis viendo y el auricular derecho también así que en juegos como alguien por ejemplo se me ha jodido él el oír por un lado y es verdad porque lo he comprobado no puede oír las cosas que vienen por el lado izquierdo así que ahora mismo estoy con los cascos bajados pero con el micro al lado de la boca en fin limbo es un es un juego de esto sin ti bastante conocido que salió hace tiempo en la psn bastante entretenido pero no lo he jugado hasta ahora estoy jugando así la copo de enchufar por primera vez vamos a ver qué tal es no pulsa cualquier botón espero no se me oiga el whatsapp es un bosque no se ve nada hola hola aquí hay una cosa blanca camino equivocado trofeo ya empezamos como salta que gracioso pero me da mal rollo el niño sombra de ojos blancos ah vale era solo por verlo con el cuadrado también se salta con el triángulo y con el círculo se puede hacer esto también es curioso no te pone ningún tipo de muévete con tal haz acción con tal me pregunto si los R1 idiomas se usarán para algo tampoco me ha dado instrucciones de de qué hago aquí cuál es la historia con la cruceta derecha tampoco puedo hacer uy va ahí vale que hemos aprendido que el niño no sabe nadar bueno no está mal es una curva de aprendizaje tenemos que aprender que hay cosas que se pueden y que no se pueden hacer qué mal rollo me dan esos ojos cupones oiga bueno estamos en un lago eso no es algo de fondo claro ahora con los cascos o sea sin los cascos no no puedo ir los detellitos de fondo pero bueno supongo que podría arrastrarlo uy que me aplasto yo mismo ah enredaveras no pero es curioso porque no no me han dicho nada de hacer esto o hacer lo otro es no sé es algo que no se suele ver normalmente los juegos de hoy en día te llevan de la mano he oído algo un cepo parece sí son cepos no queremos que nos hagan un fatality hablando de fatalities sí ¿os acordáis que dije que iba a grabar cuando pusieran a Tremor como DLC? sí es que justo esa semana me fui al pueblo así que nada y eso es trozo de carne un costillar colgando de supongo vamos colgando de este bus queda muy mal rollo ¿por qué tan piedrecitas? uy 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 una roca peluda no sé vosotros pero es que a mí me da la sensación de como que me va a soltar algo no me ahogaré ¿no? sí sí me he ahogado a lo mejor tengo que ir para allá en vez de para vale pensaba que tendría que ir encima así se puede balancear hay algo que brilla ahí arriba ahí arriba ¿lo veis? a no ser que adquiere la habilidad de doble saltar mira a ver si puedo con ello es como un tic dentro de una bolsita de plasma la altitud es la actitud trofé ¿no nos matemos ahora? vale uy va no sé no mira los trofeos no sé no sé cuántos habrá o uff pensé que me iba a matar un salto ahora y abre muy bien esta forma es que los bosques dan muy mal rollo que mal rollo de bicho esto lo recuerdo de la demo de la demo sinceramente sinceramente yo no sé qué haría si me encuentras una araña gigante en medio de un bosque que te follen qué pobre era hay joder qué susto me ha dado vamos a intentarlo otra vez aunque claro es entendible y tengo que cortar dos patas a ver puta hay un sonido de latido de fondo esta es que esta no vuelve ahora claro que sí me enfrento a una araña gigante y me meto en una cueva una cueva con telarañas ay 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 mierda 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 ay 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 he muerto no también no he muerto qué asco bueno al menos no me ha inyectado nada para digerirme uy ay qué salado qué cosa más salada venga se manda a pegar todas las moscas uy me parece un gusanete uy uy ¿sabéis a lo que me recuerda? a los gusones ay 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 ¿sabéis a lo que me recuerda? a los gusones del Worms el juego de los gusanos el Worms Armageddon por ejemplo que es el que yo tengo por cierto he oído que es posible que pongan retrocompatibilidad en la Playstation 4 con juegos de la Playstation 3 y la Playstation 2 si tuviera una grabadora pues lo haría en mi Playstation 3 que tiene también de eso pero quién sabe uy 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 la araña la araña si te estoy viendo cacho puta no hace falta que vayas lenta no hace falta que vayas lenta no hace falta que vayas lenta que puto mal rollo oh 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 desde luego el que haya hecho este juego ha pillado bien el el sentido de dar mal rollo veas para arriba, nene de todo se aprende seguro que hay un trofeo por no morir y yo no lo he conseguido y creo que sé lo que hay que hacer aquí o no a lo mejor no hay que hacer eso ah, pues sí, ha funcionado ¿quién le iba a decir? este juego me recuerda un poco al Never Alone ¿no os acordáis? el de la niña y el ferrete sacaron una expansión o algo después de que lo borrase ahí va ay, ay, ay uy eh, eh, nene niño ¿qué era eso? mierda me ha tirado una llanta ardiendo el hijo de puta suena cabrón esto se nos va a saltar tribu de niñacos tribu de niñacos le puedo meter un meco que se van a cagar oh no puedo agacharme, ¿no? qué pan qué pan ¿qué pan dijo es de ah 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 al menos me ha caído la ponda y 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 no si me ve qué hago vamos a ver amigo que te ven las porras y 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 a ver hasta donde puedo que no sé esto creo que ha dividido un capítulo espero bueno esta alegre montículo podría servir para el fin de este capítulo supongo que será un juego corto no creo que me lleve más de diez capítulos así que soy a will game esto ha sido limbo espero que os haya gustado si os ha jugado si os ha gustado por favor suscribíos seguidme aquí en twitter que lo tengo bastante abandonado también y nos vemos y 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